Hola, soy Oscar Zambrano, Progenius de accesorios de autogermana BMW. El día de hoy tenemos la BMW X5 G05. Vamos a comenzar con los rines en performance. Son unos rines en aleación de aluminio de 21 pulgadas para este caso. Estos rines son de diseño M741. Son unos rines progresivos, de los cuales la llanta delantera es de 9.5 pulgadas y la trasera de 10.5 pulgadas, dándole un aspecto más deportivo al vehículo. Los rines BMW Performance son diseñados en dos tipos. Unos son en bloque y otros son de fundición. Estos especialmente son de bloque, o sea, son forjados. Estos rines cuentan con tecnología Flow4Me, que es un proceso en el cual implementan peso al momento de estar girando en un torno, el cual hace que se expanda y se contraiga, y así va a obtener una mayor utilidad de carga y de presión. Estos rines cuentan con un método de socavar. Esto significa que hace una disminución de masas en la parte interna del rin, sin perder su efectividad y rigidez al momento. Las riñoneras en Performance están diseñadas en plástico de alto brillo y ahora las tenemos en carbono. El carbono está entretejido y es en accesorios hechos a mano. En nuestro paquete de accesorios también vamos a encontrar las aletas de carbono, evocando el espíritu de deportividad de nuestra marca BMW. La línea en Performance evoca el espíritu de carrera, donde no podían faltar las líneas deportivas. Otro de nuestros accesorios en carbono son las carcasas de espejos exteriores, mejorando la autonomía del vehículo y aumentando el espíritu de deportividad. En la línea de accesorios en Performance también vamos a encontrar sistemas de escape y silenciadores deportivos. Este tipo de silenciadores hace que el carro expulse mucho más rápido los gases y mejora el sonido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campana de notificación para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!